¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video, yo soy All Byte y en este martes diseño de sonido como acaban de escuchar les voy a enseñar a hacer el sonido de introducción que aparecía cuando encendías tu playstation 2 esto pues bueno ya tiene unos cuantos años y les voy a enseñar que tienen diferentes capas vamos a ver cuáles son la primer capa es esta es citrus y es la capa principal la capa de los acordes suena así aparte de eso tenemos algunos efectos especiales en el fondo este efecto de sonido un efecto de caída y aparece dos veces al principio y a la mitad y además aparece un poquito más arriba es más agudo luego tenemos este ruido de fondo no esas frecuencias como graves que dan algo de ambiente y por último tenemos este ruido que aparece casi al final vamos a verlo capa por capa el sonido principal está hecho con citrus y solamente tocó una nota suena así no parece nada del otro mundo aquí lo que le está dando ese poder no eso que suena tan amplio es que es un acorde muy 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 grande aquí pueden ver las notas que estoy utilizando y qué es lo que estoy haciendo necesito dos osciladores aquí están estos osciladores los estoy modificando ligeramente empezamos con una onda senoidal y luego estoy haciendo aquí un poquito con los modificadores para que se vayan asemejando algo a un diente de sierra y me ayude a sacar más armónicos este sonido está así ahí lo pueden ver originalmente era así solamente la onda senoidal entonces le sacamos esos armónicos y lo mismo para el operador 2 y hay que tener la fase en global aquí también está en global y esto lo tengo en una octava y esa está la octava arriba ok así ya tengo ese timbre ahora también vamos a ponerle un poquito de envolvente tipo como lead pero un lead que va cayendo muy muy lento por eso tengo aquí un ataque instantáneo que eso me da ese golpe que aparece al inicio pero la caída es muy 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 larga aquí pueden ver que lo tengo anclado al tempo ok y vemos las líneas más negras 1 2 3 4 es lo que tarda en llegar hasta acá y luego un poquito de release esta misma curva la copie al operador número 2 si lo quieren copiar rápidamente le dan en la parte de aquí abajo state luego copiar estado después se van a la otra y le dan pegar estado paste state y con eso ya tienen exactamente la misma envolvente y bueno aparte de eso puse una ligera desafinación aquí la pueden ver no está cuadrando exactamente es uno y dos pero éste le bajé un poquito no porque está originalmente acá nos le bajé un poquito para desafinarlo y éste le subí un poquito para desafinarlo ahora los estoy mandando al filtro número 1 en el filtro número 1 vamos a escuchar y lo que tengo es un pico pueden ver que cuando yo oprimo la nota voy a hacer un acorde más simple aparece éste como movimiento es como si estuviéramos poniendo un ecualizador que va barriendo desde las frecuencias altas y luego va bajando y va bajando bastante lento pueden ver aquí el corte del filtro tiene primero como que un ataque más o menos alto voy a hacer esto más grande tiene un ataque rápido y después va cayendo bastante lento y eso es lo que le va dando movimiento porque tiene aquí el game pueden ver es prácticamente del 100 por ciento la resonancia pueden escuchar como ese pasando por acá por acá por acá ok me da cierto movimiento y también aquí está la resonancia más del 50 por ciento he seleccionado estos dos modos flat y hq para que tenga una buena calidad y el modo alternativo por dos porque los otros como que sonaban muy resonantes este me pareció que estaba como más suave no más sutil y luego lo estoy mandando al filtro siguiente al filtro número 2 y en el filtro número 2 vamos a activarlo y nos pasamos para allá es un filtro paso bajo de igual manera aquí pueden ver el corte la envolvente va cayendo muy 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 lento y muy muy cerrado para ir cerrando las frecuencias más altas pueden ver cómo va desapareciendo va desapareciendo ok aparte de eso es tengo aquí la sección de efectos le he puesto un delay el delay es de cuatro tiempos ahí está el volumen con el stereo offset para darle más amplitud de estéreo y también su reverberación una reverberación fría le he dejado una caída de casi tres segundos un poquito de volumen no quiero tampoco que sea tan exagerado lo que sí es que le dejo pasar más frecuencias altas con el high damp y con el high cut ahí está y ya para terminar de darle el toque fue el unísono un unísono de nueve voces si no sonaba así nada más Ustedes pueden seleccionar si quieren nueve o a lo mejor un poco menos tal vez cinco y estos son los valores que utilicé para el unísono y con eso ya tenemos el sonido principal ya para el post proceso de este pad lo único que hice fue un poco de ecualización suavizando las frecuencias altas y darle un poquito más de medios ahí lo pueden ver y bueno todavía más reverberación aquí lo hice aparte con el reverb 2 para tener más control de hecho aquí también pueden ver que en la ecualización del mismo citrus le hice un poquito de graves y le quité también en los agudos y eso es todo ahora sí en el pad si quieren aprender a utilizar citros todavía más a fondo para que sepan nueve todos estos controles que son lo que están haciendo se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha todo el curso de citros para los sonidos secundarios que están complementando este efecto tengo este que es uno de mis presets lo pueden encontrar en la parte aquí de all by the effects y este que decía descenso es este que está acá ok ahí lo pueden escuchar es un efecto de caída con modulación fm no me voy a poner a analizarlo más además porque pues bueno es un preset a menos que ustedes quieran o que les enseñe a hacer más efectos como esto lo podemos ver en un futuro vídeo lo que me gustaría enseñarles aquí es esto para esta parte que da ambiente estoy utilizando ruido blanco es ruido blanco filtrado aquí pueden ver que suavice un poquito únicamente en el ataque para que no entrara tan de golpe y estoy cerrando con el filtro paso o bajo una resonancia alta para quedarme con las frecuencias graves frecuencias medias graves y pueden escuchar no está haciendo ese pequeño movimiento de repente sube de repente baja como si fuera algo así al estilo de ruido de olas o del viento y lo que lo estoy logrando con eso es con un peak controller el peak controller lo utilicé para el lf o lo he seleccionado en la forma random y estoy anclando este ecualizador la en concreto el volumen o la ganancia de esa banda pero esto aquí pueden ver que en los cambios son hay que son cuadrados no los está haciendo como que de golpe brinca muy muy rápido pero aquí se puede ver más suave porque al momento de anclar esto le voy a dar clic derecho link to controller este es el menú que vemos normalmente y he activado esta parte que dice smoothing si esto no estuviera apagado la forma default no de predeterminada es esta pueden ver como salta de golpe y como que no me gustaba como se escuchaba así que active el smoothing y con esto podemos seleccionar el tiempo en el cual va a ser esa transición si lo ponemos completamente hacia la derecha es una transición de un segundo si lo dejamos al centro pues bueno es cero es como si estuviera apagado el smoothing y hacia el otro lado pues bueno es otro tipo de suavizado así que yo lo puse por aquí en medio aproximadamente unos 100 milisegundos y pueden ver que ya no es tan extremo ese salto que está haciendo arriba y abajo y bueno ya nada más para terminar queda este efecto este efecto de nueva cuenta vuelve a ser ruido blanco está filtrado otra vez pero con un poquito más arriba y le estoy aplicando bastante reverberación una reverberación con mucho brillo aquí lo pueden ver deje el dry hasta abajo el wet hasta arriba un poco de amplitud estéreo y bueno ahí está el resto de los ajustes de la reverberación y ya con esto es como emulamos todo el sonido completo de la introducción del playstation 2 otra vez suena así listo ahí lo tienen si lo quieren descargar se los voy a dejar en la parte de aquí abajo en la descripción del vídeo y también en el comentario fijado si quieren que haga algún otro sonido que a ustedes les interese déjenme un comentario poniéndome cuál es el sonido que quieren que haga ponganme el link es importante que pongan en el link para que los tomen en cuenta y el marcador de tiempo con eso yo voy a escuchar el sonido que ustedes me están proponiendo y si está interesante lo voy a anotar si ya he hecho algo similar te voy a responder diciéndote cómo hacerlo o el link del vídeo donde ya hice algo parecido por último no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones porque si no activas esa pinche campanita es como si no estuviera suscrito si quieres que mezclo master hice alguna de tus canciones te puedes poner en contacto conmigo en mi página oficial allbyte music.com donde está toda la información de mis servicios al igual que samples presets plantillas y mucho más eso sería todo por este vídeo nos vemos en la próxima